¿Qué pasa polimoso? ¿Cómo estamos? Estamos otra vez en Gamedev Ticón y con el juego de microbes aún teniendo ganancias, casi 300k. Vamos a ver en qué nos quedamos. Juego casual, marketing, tutelares de juegos, diálogos mejorados. Y el game estaría orgulloso de nosotros chicos. Está en el top 2, eh. Bueno, ahora va a jugar, pero... ¿Quiere uno? Hoy fue lanzada la nueva plataforma de juegos SuperTest. Recuerdo que en esa plataforma jugaba un juego que era de Mickey en donde tenía muchos disfraces, no recuerdo el nombre. Pero se disfrazaba de bombero y tenía habilidades luego de Robin Hood y de Mago y cosas acá. Me gustaba, me gustaba. Ah, ya tengo la investigación. Vale. Es que ya me da miedo este, eh. Ya me da miedo pidiéndole a que haga contratos. Se la pasa rascados en la cabeza y no hace nada. 3 millones. Vamos a crear un nuevo juego. Vamos a hacer, ¿qué? Zombies. Para la SuperTest. Que se llame... Un juego de zombies que haya jugado yo de niño. Uy, la noche de pesadilla. No me acuerdo si era así. Pero era de... De dos hermanos, creo. Uno que tenía unas gafas de 3D y una tipa que disparaban agua a unos zombies y tenían que salvar a la familia. Joder, cómo me gustaba eso. Ah, sí, porque no recuerdo cómo se llamaba, pero... Eh, me encantaba ese juego. Era que agarrabas una pistolita cada que aventaba agua y... Tenías que ir como recolectando a tus... A tus familiares o no sé, tíos pervertidos y todo eso. Y los tenías que salvar de la invasión de los zombies. Me gustaba mucho. Vale, es de acción. Subir un poquito el motor. Bueno, no tanto. Y algo de historia. Así que está medio igualadón. Digo, el otro no tenía historia. O sea, nunca sabías por qué llevan los zombies, pero... Tampoco, ¿eh? Tampoco hay que dejar ahí a... Averíguelo usted. Vamos a ver qué tal. Creo que el sonido también es importante. ¿Lo dejo así o le cambio el diseño de mundos? Vamos a poner un poquito de diseño. Para que no esté tan desbalanceado también. Porque tampoco estoy seguro de que sea lo mejor. Corregime esos bugs. No quiero bugs. Quiero que mi juego sea perfecto. Y no puedes traspasar una pared y pasarte el nivel. Acá como los speedruns de Mario Bros. Escenas sencillas. ¡Felicidades! ¡Que aún no! O sea... Es que este garage me trae recuerdos. Vamos a ver. Peculiar, pero bueno. Podría haber sido mejor. La verdad, sí. Yo no digo que no. Precioso. Vale. Muestra potencial. Bueno, no nos faltan más después del exitazo que tuvimos. Tampoco nos destruyeron. Y nuestro primer juego para el test tampoco... Para el supertest, digo. Tampoco esperaba que fuera un exitazo. Pero lo quería. Vale. La empresa está entusiasmada por la última noticia de las conferencias de entretenimiento de este año. En un anuncio sorprendente. Bonnie. Compañía conocida por sus electrodomésticos. Ha presentado un... Un prototipo de la consola llamada Play System. La PlayStation. En su primera versión. Que fue hasta como una combinación entre Nintendo y Play. Y la al final no llegaron a nada. Bueno, he estado colaborando... Aparentemente con Nintendo creando su exitazo. Pero hubo un problema en... En el contrato y no sé qué. Y aclara en la conferencia de... Nintendo ha anunciado hoy que cancela el proyecto y que buscará desarrollador... Una nueva consola con otro asociado. Sí, porque... Bonnie. En este caso Sony. Quería todas las regalías y eso. Y que Nintendo hiciera como que la consola. Y trabaja para no ser los perros y todo eso. Y al final... Pues no. Podería parecer muy importante. Ya lo sabía. Dime algo que no sepa. Por el amor de Dios. Vamos a crear el motor de juego ya. Gráficos en segunda versión. Historia. También esto. Esto. Y esto. Bueno, de hecho no. Vamos a hacer una última investigación. A ver qué nos ayuda. Uy, escenas sencillas. Para el motor del juego. Mientras que generamos dinero con Noche de Miedo. Espero les estén gustando. Les estén gustando. El... Los vídeos. La test ya fue retirada del mercado. Y me va a salir ahorita cuántos juegos hice para ella y todo eso. Cuánto gané. Escenas sencillas, vale. ¿Qué? Vale, no mi escena. Pues vale. Ah... ¿Qué más puedo? Algo de 15. Hmm. Vamos a poner esto. La mejor experiencia de usuario. Y luego ya que nos cambiamos de oficina. Este... Investigaremos lo de marketing. Pero todavía... Aunque... Todavía no nos vamos a cambiar de oficina, claro. No eche de Miedo. Vale. Vale. Y ahora sí. Vamos a usar el motor del juego. Me lo mejor. Eh. 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 Vale. Además de un poco... Se va a llamar... Ah... ¿Qué va a llamar? WALALA ENJINE. Versión 1. ¿Qué va el motor? Para quien se lo pregunte... R-WALALA es casi mi nick en casi todos los juegos. Ustedes ya no es soportado. Lo dicen como que... Ya no lo aguanto. Ya no lo aguanto. Y quítalo de mi casa. Y se compran la siguiente consola. Ha lanzado tres juegos para la plataforma y ha acumulado... No fue tanto. Pero... Por algo se empieza. R-WALALA ENJINE. Como decía... Es casi mi nick en casi todos los juegos. En SMITE. En LOL. En... En... Creo que también... Ah... En Battlefield. Pero Battlefield no lo puede jugar. ¡Nueva oficina! ¡Sí! Vamos a arriesgarnos. ¡Nueva oficina! En este capítulo. ¡Ah, yeah! ¡Nueva oficina! ¡Bienvenidos a una oficina! ¡Ay! Salió la oficina seria. Bueno, estándar. Bueno, sí. Porque no hice tanto... Historia acá, chido. Ah... Ahora también puede... Entrenarte a ti. A tu personal. Bla, bla, bla. Te puedo tener empleados. Y... Había el menor entrenamiento. Aquí cambié un poquito los controles y la estadística. En mi primera partida aquí me hubiera salido una... Sala en donde... Podías probar videojuegos y todo bien chulo. Pero... Bueno. No es porque empecé a hacer juegos de simulación más que nada. Tenemos como que ese ratio entre seriedad y diversión. Motor completado. Vamos a... Crear un nuevo juego. ¿De qué lo hago ahora? Espérate, espérate, espérate. No. Entrenar no. No. Jo. Tío. Vale. Noche de miedo. Vale. Facción. Simulación. Vamos a hacer uno de rol. Crear un nuevo juego. Para jóvenes. Igual va a ser otro de Pokémon, fantasía. Roll. Este. Y el motor de juego, el nuevo. Claro que sí. Vamos a tratar de hacer otro exitazo. Pokémon marrón. Así color caca. Así color caca. Vamos a gastar money. Vamos a gastar money. Porque podemos. Historia. Motor. Este y este. Porque va a tener mucha historia. Que se pueda guardar partida. No me imagino como les habrá gustado el Pokémon sin guardar la partida. La verdad. Ahí los niños jugando todo el día. Sin apagar la control. ¡Madre que necesito pilas! ¡Dame las putas pilas! Ahí la madre toda loca. ¡Sí hijo! Ahorita trago tus pilas. Para que juegas con Pikachu. No se llama Pikachu madre. Se llama Raichu. Ya lo evolucione puta. Un mundo abierto. ¡Claro que sí! ¡Suscríbete! ¡Necesito una piedra a trueno! Y claro pues. No se porque no me han avisado ahorita que niños murieron en Pueblo Lavanda y todo eso. Acá les cause epilepsias y muertes y cosas así. ¡Molaría eh! ¡Molaría que sacaran un parche en donde... O en el Game City Con 2 en donde te digan acá. ¡Oh tu juego tiene una leyenda urbana y cosas así! Porque tu juego ha causado epilepsia en los jugadores y ahora te están demandando. Star Game estás empezando a caer mal eh. Un poquito mal. Mira no te cuesta nada poner 10 o sea igual que Activision o sea te doy una pasta y dices que a mi juego es de 10 y aunque a los jugadores no les guste pues tú dices que sí y listo y compran Call of Duty. ¿Vale? 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 ¿Aca? ¿En el trasero genera los reportes del juego? ¿Vale? Jajaja. Ahora tenemos como que dos puntos o sea dándole click a tu personaje ahora puedes hacer nuevas acciones y fuera de todo esto pues ya puedes hacer otras cosas. En la compu seguro. Tenemos los siguientes resultados. ¿Algo parece ser muy importante para este tipo de juegos? Ya lo sé. Plataforma, audiencia muy buena. Coincidencias en temas, jóvenes, fantasía. Muy buena. Vale. Trabajar para mí. Pokémon Marrón, el último juego de Guayala Inc. ha provocado una ola de buenas críticas y comparadores entusiasmados. Los profesionales de la industria aseguran que Pokémon Marrón es uno de esos juegos únicos que marcará un estándar de calidad en los futuros del título. Parece que Guayala Inc. realmente ha hecho historia con Pokémon Marrón bien hecho. Lo sé. Estáis viendo que programan una pantalla azul acá a lo hardcore. A lo tryhard. No me defraudes, por favor. No, son muchos de investigación y... No. Están difíciles. Bueno, como voy a ser todo un dueño de compañía, voy a entrenar esto. Para poder contratar gente. Anda, un oro. Vende medio millón de copias de un juego sin no sé qué. Gol. Acabas de entrenar... Creo que sin marketing. Era, no sé. Luego ver el video. No sé si lo han de haber alcanzado a leer. Tienen la ventaja de poder poner pausa. Yo no. Yo lo hago en live streaming y todo. Y en live. A lo pro. Bien hecho. Bien hecho, has completado bla, 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 bla. Ocupar posición. Sí, sí, sí. Saco un easter egg ahorita. Eh... Puedo crear otro juego. Primera partida no me acuerdo. Creo que llegué hasta los 50 años y ya tenía juego número 103 o algo así. Vale, ¿ahora de qué? ¿Sabes que voy a investigar los temas? A ver qué me dan ahora. Ahorita que puedo. Nuevo tema. ¡Cirugía! Se viene el Sigurator Musilator. Ese juego. Que jugó el Rubies. Jajaja. Sugirator Simulator. Perra. Pokémon marrón. Ha sido todo un éxito. Te chupaba los huevos y el otro y medio. Ah... Investigar. Tengo un 18 o algo de 15. Tutoriales. Mmm... Sí. Tutoriales. Porque hasta ahorita los juegos igual que en... En muchos juegos no tenía nada de tutorial. No te decían. ¡Salta con B! Anda, querido Guayala Inc. Queremos... Hemos seguido tu pobreza en los años recientes. Sí, queríamos invitarte a la... A formalmente a participar a la mayor convención de videojuegos del planeta. GAMES GAMES GAMES. También conocida como G3. En vez de I3. Como tu propio... Con tu propio stand en la G3. Podrás ganar muchos seguidores y promocionar tus videojuegos. Ya que crecemos... Crecemos. Ah, no. Creemos. Uff. Joder. Estoy... No sé que tengo que... Cuando trato de leer así en computadora se me... Cambian las letras. Que a nuestro público le encantaría verlos ahí. Y... Contactaremos con... Con ustedes cada año para ofrecerles... O sea, cada año. Cada que pase un año aquí en el A. Van a llamarnos y decirnos... ¿Quieres un puesto pequeño, mediano o grande? Y ahí como cualquier convención. Lo que yo hago aquí es que... Primero empiezo con los pequeños claramente. O sea, no soy nada... Ambicioso al principio. Pero una vez que cambio el mediano... Sigo con el mediano. Aunque me esté yendo a la bancarrota. Porque siento que... Van... No me gusta. Pues no me gusta regresar como ya lo dije en... No me acuerdo si en la parte 1 o 2. Pero bueno. Vale. Vamos a hacer un juego de cirugías. De simulación. En la PC. Y con nuestro nuevo motor. Se va a llamar... Se va a llamar... Cirugía... Extrema. A9. Acá los dos... K9. Como en dos cada trece. Algo así. Igual. Ah... Va a ser para todos. Cirugía, simulación, PC. Vale. Cirugía extrema. Vale. Con nuevos gráficos. Todo así. Gastando. Vamos, vamos, vamos. Ya tenemos oro. Jugabilidad. Vale. Guardar la partida. Como no va a tener esto... Será una pérdida de dinero. Jugabilidad de motor. Vale. Hola. Soy Tom Scott de... Tom Mott. Tom Mott. Tom Mott. De Center. No sé. Me ha dicho que Wallah Lane está trabajando en un nuevo juego. ¿Estaría dispuesto a compartir información sobre su proyecto actual? Y... ¿Hacer una entrevista sobre él? ¡Claro! Muchos de los doctores son curiosos a Rebecca de qué decisiones van dentro de la creación de un videojuego. ¿Qué área de desarrollo prioriza? ¿Qué compañías? ¿Vale? Su nuevo juego es de cirugía, simulación. ¿Qué nos puede decir cómo un juego por lo general recibe una atención en diálogos o en diseño de niveles? ¡Más sobre diálogos! Diseño de niveles, obviamente. Gracias por su tiempo. Si es de simulación, tiene que ser diseño de niveles. Center, en una... Vale, ahora sí. En una reciente entrevista con Wallah Lane hemos debatido su próximo cirugía, simulación, juego. Y... Preguntó al... Preguntó al fundador de la compañía, Ramón Bra... Desarrollo de industrias, diseño de niveles más importante, particularmente en juegos para el resto de las industrias. ¿Están de acuerdo con esto? ¡Claro que sí! Ya tengo mis asociados. Sino de niveles, como dije antes, al tope. Diálogos, nada. Inteligencia artificial, un poquitín más. Algo así como niveladón. Y... ¡Pum, pum, 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 pum! Todo loco aquí. Sonido básico, mundo abierto. Esto no. ¡Uh! No me fijé en lo otro. Si le había quitado cosas, pero bueno. Esto es expectación. Es por la entrevista que nos dieron. En inglés es el hype. Ay, yo. Clases de inglés con Ramón. Si no sé ni decir hot dog en inglés. Desencriptar mensajes. Sarcasmo, eh, por si acaso. Esto es una oferta especial. Nuestras agentes han descubierto cómo entrar al sistema de... ¡Claro que sí! Hay que sabotear a la puta compañía. Ese Bonnie y sus hijos de puta. Que no saquen la maldita play system y ganarles todo el mercado. ¡Ajajaja! Vale, ya. ¡Uy! Puesto pequeño, por favor. Déjame... Déjame terminar el juego ya. Ah, esto se va aumentando con el marketing o si nos hacen... Entrevistas. Ah, y sobre todo si vamos a alguna convención. Podemos lograr más ventas. No he visto el progreso de personajes. ¡Uy! Esto es buenísimo para cuando hagamos algún juego de rol acá, tipo... Bueno, ya verán. ¿Qué, qué, qué? ¡No, qué! Bueno, es el primero que hacemos de cirugía. Tampoco iba a ser como que el mejor. Supongo. ¿Una pérdida de tiempo? ¿GameHero era mi favorito? ¿Y me haces esto? ¿Me haces esto? ¿Me pones un 3? Voy a mandar ahí un kamikaze para que te reviente tus oficinas en Moscú. En un comunicado especial la desarrolladora ANG Software... Ah... No sé quién sería. Ha anunciado que ha sido víctima... A lo mejor... Es estos de... Final Fantasy de Squaresoft. Pero no sé. Eh... Sabotear necesidad. Por desgracia al desarrollo de su proyecto actual... Ha sido afectado severamente. La policía está investigando. Jamás me encontrarán. Soy un tipo solo en una oficina enorme. ¿Qué podría hacer Gio con tan pocos recursos? Jeje. Jeje. Ah... Pfff. Ay. Vale. Reporte de juego. Vamos a ver en qué fallamos. ¡Anda! Si hay gente que me viene a visitar en mi puesto de calcetas. Casi cincuenta mil en la primera. No estamos en los mejores... De... Las mejores encaminas del año. Pero pronto lo estaremos. Joder. No sé por qué. Pero acabo de poner las manos como que se fuera a jugar LOL. Acá las manos se acomodan haciendo que aquí nomás se ocupó el mouse. Boni. Bla, bla, bla. Va a sacar su Pre-System. Su propia consola. No sé qué. Bla, bla, bla. Sí, 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 sí. Yo quiero sabotear a esa compañía. No sé por qué sabotea unas que no. Es una buena combinación inteligente para el... Ya lo sé. Pero por qué salió tan bajo el... Ah... Voy a entrenar... Diseño. Quiero algo que me dé diseño. Quiero ser un diseñador de moda. Saca diseñar vestidos para novia. Y ropa para perro. Y cortinas bonitas. Y... Claro que no. ¡Estudia! ¡Estudia! Me salió la boni. Vale. Yo digo que cuando tenga unos 10 millones contrato a alguien. ¿Vale? Solo que ahorita no quiero contratar porque también te piden dinero y es un gasto y gasto y... Y con los impuestos de ahorita y el presidente que tenemos y... No, no, no. Por favor. Vale. ¿Qué hacemos? Voy a crear un juego de rol. Fantasía. Un rol. Pero para computadora. Con el nuevo motor. Que va a ser para todo público. Y se va a llamar... World of... No. Va a ser diablito. Y con este juego vamos a terminar, eh. No no. prov earth ¡Dale! Me estoy poniendo nervioso, eh. Tampoco quiero... ¿Cagarla? porque el diablo me gusta mucho y luego se les puede hacer una desgracia diálogos nada acá todos los enemigos bugueados entre las paredes y subes a nivel 30 en una sola misión en los típicos zombies ahí que ya ni te quieren destrozar el ano mundo abierto claro que sí vamos vamos diseña diseña corrígeme esos bugs no quiero ninguno y 32 bien bueno anda así gráficos de nivel 2 subieron subieron a nivel 2 10 10 10 10 10 10 10 10 me tienes harto de Stargame bueno para ser el primero bueno claro diablo 2 va a ser el mejor pero voy a esperar que podáis hacer secuelas ah no está tan mal una media de 6 creo no 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 está si 6.75 casi 7 está bien y lo vamos a dejar hasta aquí la parte 4 espero les siga gustando gente sigan comentando dándole like pasándole a sus amigos y todo y muchas gracias por ver reporte de juego vale diseño de niveles para ser muy importante ok y nos vemos gente adiós adiós como y ahora Gracias.